Tenemos varios tipos de zapatos acá, y muchas de nosotras acudimos a los tacos para estilizar la figura, para caminar un poco más sexy, más elegante. Hay mujeres que no se bajan de los tacos jamás. ¿Está mal eso, Doc? En general, digamos, todos los excesos van a ser malos en todo ámbito. El usar permanentemente taco alto, la consecuencia que puede traer es que se acorde un poco el tendón de Aquiles. ¿Cuál es el tendón de Aquiles? El que está en la parte... Sí, correcto. Aquí le vamos a dibujar. ¡Ay, mira! Aprovechamos pelear de nuevo. Le vamos a dibujar. Ya, doctor, yo lo voy a asesorar aquí con la piscina. Ya, sería la primera consecuencia, entonces, de utilizar permanentemente el taco alto y no sacárselo jamás sería el acortamiento del talón. El tendón de Aquiles, digamos, está en esta zona, de tal forma que, si lo usa permanentemente, a la larga tiende a acortarse. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Cuando el día de mañana ella quiera usar un zapato plano, es decir, el tobillo esté de 90 grados, esto le va a traccionar un poco y le va a provocar dolor. Ya. De tal manera que, para evitar eso, lo óptimo es ir alternando distintos tipos de zapatos, alto o bajo, de acuerdo a las circunstancias, digamos, que ocurran. Ya, y aparte del dolor, ¿puede deformarse el pie y que eso traiga consecuencias, yo qué sé, en el tobillo y el tobillo en la rodilla y la rodilla en la cadera y la cadera en la columna? Indudablemente, los efectos a distancia, la parte anatómica, ¿cierto?, puede ocurrir. La biomecánica de la columna y la rodilla es bastante precisa, de tal forma que, si yo, permanentemente cambio de esta biomecánica puede perfectamente, digamos, alterar la función y provocar dolor. Especialmente en aquellas personas, ¿cierto?, que tienen algún factor de dolor o preexistencia en esa zona. Por ejemplo, hay problemas de rótula de las personas, ¿cierto?, de nacimiento, de mal funcionamiento, digamos, de la rótula, de tal manera que pudiera, si usa un zapato demasiado alto, pudiera influir. Estamos hablando del taco alto, principalmente, por ejemplo, el caso de esto. Esto vendría siendo un taco alto, pero la moda de hoy en día hace que estos zapatos tengan un secretillo interior, donde compensa de alguna manera el hecho de que el pie no esté tan inclinado y con un ángulo demasiado que pueda causar alguna lesión en la zona que usted nos indica. Ahora, ¿estos zapatos podrían ser más recomendados para una mujer? Estos que tienen un poco de terraplena, es decir, se hace una resta matemática, todos los zapatos con plataforma, porque todo esto que gana pierden taco y ganan estabilidad, digamos, el pie se va enderezando. ¿Podría ser una opción para las mujeres chiquititas que trabajan con taco? Claro, en general, el motivo por el cual usar taco alto en la mujer, ¿cierto?, puede ser uno como un objeto elegante, digamos, de belleza, pero también, tal como tú dices, ¿cierto?, para elevar la estatura o para estilizar la figura, como decías tú, ¿cierto? Una chiquitita, pero puede usar taco, pero después las consecuencias del taco... Claro. Obviamente, digamos, cuando se usa terraplén, disminuye, ¿cierto?, el ángulo necesario para alcanzar la misma estructura. Entonces es mejor, es mejor. Pudiera ser una alternativa, ¿cierto?, ahora, todo esto, digamos, tiene pro y contra, ¿cierto?, cuando se usan estos zapatos con terraplén, aumenta la altura y hay que tener mayor cuidado con la posibilidad de torsión. Eso, ahí, la estabilidad, la estabilidad. Claro, es decir, si un zapato, ¿cierto?, como este, que tiene un ángulo, digamos, moderado, diría yo, ¿cierto?, Ahí muéstranlo a la cámara. Este zapato, ¿cierto?, tiene un ángulo parecido a este, sin embargo, la altura que se consigue es mucho mayor, ¿cierto? Yo quería preguntar, doctor, ¿no es mejor, de repente, que exista un zapato alto donde exista, bueno, no este es el caso, pero, por ejemplo, mi zapato es flexible y hay movimiento y todo este aire que tiene, ahí se ve, todo este aire que gana, hace que el pie no se dañe. Pero esto, es que, para allá va la pregunta, ¿este va en bloque?, ¿existe alguna lesión en la rodilla, por ejemplo, con estos zapatos que son más duros? Digamos, en general, no, el factor, digamos, de daño va por otro lado. Obviamente, el pie está fabricado, digamos, por decir, por mencionarlo así, o está diseñado para estar descalzo y para adaptarse a los distintos tipos, digamos, de terreno, ¿cierto? Claro, deberíamos practicar más esto de caminar descalzo. Sería una muy buena idea. A eso me refiero yo con la flexibilidad del zapato. Correcto. Mi zapato, como lo mostré, es flexible, o sea, yo los encuentro muy cómodos a pesar de que tengan tacos. Claro. Entonces, uno invierte en un buen zapato, uno que tenga, por ejemplo, buen zapato, que no te dañe los pies, a tener muchos zapatos que te puedan dañar la rodilla, las articulaciones, etc. Claro, la verdad es que lo óptimo, ¿cierto? Es usar el zapato alto o muy alto, digamos, ¿cierto? En los momentos en que tú lo requieres exclusivamente, ¿cierto? Por ejemplo, ahora, para verse estupenda usted, digamos, ¿cierto? ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Posteriormente, cuando termine el programa, a lo mejor pueden usar un zapato más cómodo. En chalupa. Y lo que he visto también, ¿cierto? Hay gente ejecutiva, ¿cierto? Que una muy buena idea es que se vayan al trabajo con un calzado cómodo, zapatillas, ¿cierto? Y se colocan el zapato en el momento en que están trabajando solamente. Exacto. Antes que se nos escape el tema, ¿cierto? La verdad es que todo lo que hemos hablado son efectos indirectos, digamos, pero la parte donde hay más daño, digamos, o más dolor en las mujeres es en el antepie. ¿Cuál es el antepie? Es decir, en esta zona, en la planta del pie, se genera una sobrecarga, de tal manera que es muy frecuente ver un aumento de callosidad o hiperkeratosis que muchas veces provoca dolor. O sea, que si ya tenemos esos callitos allí en las almohaditas de la planta del pie, ¿es porque estamos utilizando un zapato inadecuado? Digamos, uno de los factores. La verdad es que es mucho más complejo que eso, pero uno de los factores, ¿cierto?, en la cual yo aumento la carga es cuando en esta postura es puntilla. Exactamente. ¿Y la solución? La solución es, indudablemente, digamos, usar el calzado durante breve tiempo y también hay algún tipo de plantilla, digamos, ¿cierto?, o de almohadillas que se usan también, ¿cierto?, para amortiguar un poco, digamos, el daño. Y lo otro, ¿cierto?, antes que se me escape, es que cualquier alteración que tengamos nosotros, que si estuviéramos descalzos no nos provocaría problemas, por ejemplo, un juanete pequeño, un alubalbu, ¿cierto?, un dedo en garra, ¿cierto?, cuando yo pongo un taco alto, tiende a apretarse, digamos, esta estructura en la parte anterior, ¿cierto?, y eso se hace doloroso. Muchas mujeres en los años 70 usan los zapatos absolutamente apretados, donde finalmente el juanete era... Claro, claro, ahí hay un pequeño matiz. A lo mejor tú tienes un juanete o un ortejo en garra, pero si tú andas con un calzado ancho y cómodo, no te provoca problemas. Sin embargo, si le ponemos un calzado alto en el cual, por el mismo efecto, digamos, de desplazamiento, se aprieta esa zona, entonces ese juanete pasa de ser asintomático, sin dolor, a ser doloroso y cambia la cosa. O el ortejo en garra, digamos. Las consecuencias de tener los dedos aquí apretadísimos, así, tener los zapatos en punta, que son aquí como muy delgados, y uno termina con los dedos así apretados durante mucho tiempo. Como que agarras. Y evidentemente no hay movilidad en los dedos. ¿Consecuencias directas de eso? Las consecuencias, digamos, es que tal como tú decías, el ortejo en garra, digamos, ¿cierto?, choca el torso de los dedos, ¿cierto?, y eso puede provocar callosidad y dolor, con todas las consecuencias que eso implica. Perfecto. Entonces, su recomendación, alternar el calzado, unas horas el zapato alto, luego bajar al zapato bajo, caminar descalzo. Alternar un zapato bonito, digamos, ¿cierto?, como esto, pero también con zapatos cómodos, digamos, y anchos en los momentos en que no sea, digamos, imprescindible. Perfecto. Excelente recomendación para nuestras televidentes. Es decir, pegar la casa y quedar a patita pelar. Puede ser. Como los japoneses en un ritual oriental. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. León, Rafa.